Es fundamental potenciar nuestros gobiernos regionales y nuestros gobiernos comunales porque mientras más cerca esté el gobierno de la gente más humano, más amigable es el rostro de ese Estado con los ciudadanos. Como ustedes pueden apreciar, las personas que hemos designado como futuros intendentes combinan juventud con experiencia, capacidad técnica con habilidades políticas, pero por sobre todo una gran vocación de servicio público y un inmenso compromiso con sus regiones. Muchos de ustedes querrán conocer más de nuestros futuros intendentes. Lo pueden hacer ingresando a la página web sebastiampinera.cl slash intendentes 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 Gracias.